Hola a todos, soy DonPJC y esto es Spiderman, un día bastante lluvioso como debe ser porque ha muerto el padre de un chico, un chico que no tenía culpa de nada y que bueno, el padre la verdad que era un crack. Así que nada, es una pena pero es lo que hay, en fin. Y tanto, bueno la roba, ¿no? Así que... Aquí tiene que estar, ¿eh? Míralo. Vamos a jugar con la gente, sobre todo conmigo. Contigo al que más. Eh... Perfecto. Se queda ahí como un plimpillado. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Pues vamos a continuar con misiones principales. Gente con el capítulo anterior que fue la leche que os recomiendo ver. En fin. Vamos a ver, ya que tenemos esto de paso, pues lo voy a hacer y ya está, ¿vale? Pero... Es que hay tantas cosas de paso, me cago en todo. Pero no, no voy a pillar la paloma, por ejemplo, porque si no... Nos liamos, gente. Nos liamos y tampoco es plan. Atención. Persecución en curso de varios vehículos. Incidente en curso cerca de Antonia. Pero bueno, a ver, esto... ¿Pero esto qué es? Madre mía, chaval. Vamos a tirar esto ahí, ahí está. Y... A tomar por culo junto con la banderita de Estados Unidos. Claro que sí, amigos. Bonificaciones, vale, pues esto ya estaría hecho. O sea que... No me voy a detener más. Aunque sería lo suyo, ¿no? Porque quedaba un... Un malhechor. Pero bueno, que se ocupe la poli, ¿no? Que para algo está. Que luego me echan a mí la culpa de todo. Perfecto. ¿Cómo? Es mi responsabilidad atrapar a esta parte. Se ha ido. Y tanto que se ha ido, amigo. No se va a ir. Pues la lluvia también mola, ¿eh? En el juego. No está mal. No, para nadie. No, para nadie. Creo que acabas de describir festín. MJ. Es perfecto. Hablaré con él. Black Cat ha estado aquí. Vale, vamos a hacer este último antes de la misión. ¿Sí ya? No puede haberse lo currado tanto solo para flastear. ¿Sabe que existen las web de citas? Está tramando algo. Y tanto. Vale. Tiene que haber algo por aquí, amigos. Por arriba nada. Y por aquí abajo... Parece tan poco. Epa. Por ahí tampoco. Estoy perdiendo la paciencia. Aquí tiene que ser. No, eso no es. Epa. Aquí abajo. Valeria. Ojito, ¿eh? ¿No quiere decir algo? Si veo al gato... Estaría genial. Pero es que no lo veo. Epa, aquí está. No lo veía, chaval. Estás jugando con fuego, Felicia. Pero así es como te las gastas. Pues nada. Vamos con la misión principal. Y tenemos que subir de nivel, gente. Uy, un grandullón. Vale, vamos a intentar hacerlo a sigilo. A ver, tú, campeón, te vienes ya para acá, colega. Venga ya, chaval. Venga ya, chaval. Venga ya, chaval. ¿En serio nos vamos a pelear? ¿En serio nos vamos a pelear? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿En serio no? Vale, ok. Hombre, no. Hombre, no. Vámonos. ¿Me lo he cargado o no me lo he cargado? Todavía no me lo he cargado. A ver si el amigo... No era lo que yo quería, pero... Se murió. Madre mía, pues... ¿Molar ha molado? ¿Molar ha molado? ¿Molar ha molado? Pues sí. Quizá puede encontrar su fuente de alimentación. Mírala. Pues vamos a probar... Ah, ah, ah. Bueno, algo hecho. Pero parece que los circuitos necesitan más potencia. Vale. Ahí hay otra. Y por aquí... Hay otra, ¿no? Listo. Vería que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión. Por si acaso. Jeje. Casi, casi, casi. Esta es la que hemos pillado. Y por aquí está la otra. Detengo. Ya casi. Solo necesito una caja más. Poco una caja más. Si están... Casi todas. Ya está. Pues qué fácil. Me voy a cagar en todo. Vale. Y estamos... Vale. Estamos dentro de lo que queríamos. ¡Epa! Y podemos pasar por aquí. Yo iba a romper la puerta, pero bueno. Así mejor. Ok. Por ahí tenemos más cosillas. ¡Uh! El plan secreto. Deben de ser los objetivos de ataque. Un momento. Las oficinas de campaña de Osborn. Todos los caminos salen de la misma dirección. Ah, que salen. No hacia, sino salen de allí. Curioso. Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí. Y tanto. Eso va a ser propio mío, ¿eh? Que yo lo he visto. Que yo lo he visto. Explosivos del edificio en obras de Fisk. Ok. Pues no vemos nada. Así a priori. Objetivo... Ah, otro plano. ¿Camiones bomba? Es de locos. No es una guerra de bandas. Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn. ¿Has encontrado a Lee? No. Pero tenías razón. Lee usa este sitio como tapadera para los demonios. Tráfico de armas, explosivos... ¡Dios mío! Y parece que planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe detener algo contra Norman Osborn. He encontrado una dirección. Creo que es su base de operaciones. Si me doy prisa, podré detenerlos. Ve con cuidado. Siempre. Uff. Espero que no nos equivoquemos, ¿eh? Si no, sería un gran problema. Madre mía, como me lia yo solito, gente. Vámonos. Vámonos. Y vámonos. Ok. Consolidated shipping. Demasiada peña. Debería pasar desapercibido. Pero también con estilo. Vale. ¿Nos está mencionando el traje ese de sigilo o cómo? ¡Oh! El nuevo artilugio. Esto va a molar. Esto va a molar. Esto va a molar muchísimo. Ok. Continuar. Vamos a mejorarlo. Fichas de desafío. No lo tengo. Vale. Y esto es novedad. ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Ah. Nivel 16. Ya podemos realizar más mejoras. Alcance de bomba de telaraña. A ver. Este mola y tal. Pero de momento no me convence. Este lo mismo. Además no puedo pillarlo. Este no está nada mal. Este estaría muy bien. Este estaría muy bien. 7-4. Y este. Este me lo pillo ya del tirón. Porque merece la pena un montón. Y este creo yo que también. Fichas de delito. Vale. Ok. Ok. Y este la verdad es que no me interesa. Mola. Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Mantén el E1. Vale. Ok. Pillamos esto. Pulsa. L2. Apuntamos con. Placa. Ese tío termina. Y. Potoma. Y así amigos es como funciona la justicia kármica. Y así amigos es como funciona la justicia kármica. Que también te digo yo que voy a pasar un poco de gastar. De malgastar ¿no? Los artilugios. Que tampoco es. Es plan. Vale. Tenemos a uno aquí. Y no tenemos a más nadie. No, 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 no. Tenemos aquí a más gente ¿no? Vale. Pues yo lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Vale. Supuestamente no debería haber problema. Genial. Lo hemos hecho. Bastante bien. Estupendo. Como veis me van dando recompensillas. Y demás. Así que vamos a ir con tranquilidad. Y cuidado. Buenos días campeón. Vale. Queda el otro que está allí. Vale. Ese no lo cargamos fácil. Perfecto. Vamos a continuar ¿eh? A sigilo amigos. Que me gusta el sigilo. Yo lo que haría. Sería. Disparar. A ese. Hacer esto otro. Y me vio. En fin. Así soy yo de crack. Y me vio. Perfecto. Siempre me tienen que ver. Siempre. Pero bueno. No pasa nada. Será mejor mirar dentro. Estos tíos van en serio. Menos mal que he podido parar esto a tiempo. Habrían volado a la mitad de Manhattan con este arsenal. Y por aquí tenemos más planos que son similares. Tienen bases por toda la ciudad. Exacto. Pero de bases. Entonces. Vale. Pues. El mapa se sigue ampliando para seguir capturando cosas y demás. O sea. Es una maldita locura. Es una maldita locura. Pero en cuanto a trajes. Tenemos alguna novedad. Uy. Este. Este tiene pinta de molar. Sí señor. Punky. Spider Punky. Dale caña. Machaca a tus enemigos con ondas de sonido justicieras. Y este no lo podemos crear. Fichas de delito. Serían tres. Este lo podemos crear. Y lo voy a crear casi casi que ya. Lo voy a. Venga si. Por qué no. Ahí lo tenemos gente. Ahí lo tenemos. Nuevo traje. Poder del traje. Vale. Tenemos aquí diferentes. Vamos a probar este. Este ya lo he llegado a probar. Así que guay. Que por cierto. Podemos cambiarlo. Exacto. Mola. Luego por aquí tenemos. O sea. Podemos ir con el traje que más queramos. Y con el poder que más queramos. Eso. Mola. Bien. Esto que es. Incrementa la cantidad de curación con concentración. Esto está bastante bien. Pero habría que quitar algunas de estas. Ahora mismo tengo yo. Aumenta los X. La experiencia obtenida al derrotar enemigos. Que creo que está bien. Luego reduce el daño de las balas recibidas. Que creo que también está bien. Y. Los remates generan bonificaciones de recarga de artilugio. Que creo que están mejor. Así que esta la podría quitar. Los enemigos escaneados permanecerán resaltados hasta que el combate empieza. Está guay. Pero no me interesa tanto. Y incrementa la cantidad de curación con concentración puede ser bastante buena. Pero. Pero. Eh. Tampoco la veo yo necesarísima. O sea. Muy necesaria. Me cago en todo. No sé hablar. Vale. Aquí. Esta sí que la voy a pillar. Para los momentos chunguis. Y pulso triángulo para realizar una esquiva perfecta ante enemigos con rifle y pistola para derribarlos al instante. ¿Really? Eh. Me lo pillo ya. Que cuesta tres puntos. Normal que cueste tres puntos. Tú. Vale. Pues. Ahorrar. Encontraré por aquí. A. A. Ahorrar. Amigos. Y por aquí que tenemos. La factura de un taller de coches. Pale horse rides. Se han dejado una pasta. Ojo. Un millón. Los demonios son todo un ejército. Casi dos. Casi dos millones, amigo. Madre mía. Pues mola. Mola el trajecito, eh. Uy. Me va a azotar o qué. Este tío es. Este tío es chungo. No. Vamos a tirar. Esto. Y vamos a tirarle. Ya está. Yo esperaba un poquito más de fuerza. Pero. La campaña de Osborn. Genial. Has encontrado a alguien. No. Pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale horse ride. Vamonos. Me suena. Lo compro para ahí y te diré algo. Vamonos. Ahí está. Si señor. Vente para acá campeón. Vamonos. Vamonos. Tú. Te gusta a ti la electricidad, ¿no? Vale, vale. Sí. Te gusta. Te gusta bastante. Lol. No. No, 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 no. No jodas. No jodas. No jodas. Vámonos Vámonos con las ondas, tú Bueno, tampoco es para tanto lo de las ondas, ¿eh? Venga ya, chaval, ¿eh? ¿Ya está? Pues a punto la lío ¿Y esto? Esto es nuevo No, 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 este es mío Muy bien Voy a ejecutar a este hijo ¡Eh! Así no hacemos las cosas por aquí Código SM1 ¡Eh, eh! Antes de nada, ¿quiénes sois vosotros? Código SM1, código SM1, esperando órdenes Código SM1, contacto visual, esperada ciberverde ¡Venga ya! Bonita entrada, 8 sobre 10 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Nueve sobre 10! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Jury? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Sable International Una fuerza de seguridad privada A sueldo del alcalde Osborn ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Esa voz no le pega mucho, ¿eh? No le pega mucho esa voz Podrían haberle puesto la voz que tenía La de Xena, la princesa guerrera No sé si conocéis la actriz Pero no sé por qué la cara se me hace familiar Ojito que puede que subamos de nivel otra vez Madre mía, sí que estamos Subiendo de nivel todo el rato Da igual Aún somos coleguillas No somos coleguillas Vaya, pues quema el todo En cualquier caso, Sable le tiene comida a la oreja al alcalde Y no responde ante nadie Hemos investigado la dirección que me pasaste Y tenemos pruebas de un ataque Pero nada que señale a Martin Estoy en ello Hola, MJ Hola, he encontrado algunos registros De los otros negocios de Martin Lee Tiene locales por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de Max Las comprobaré Avísame de lo que encuentres en esos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Voy a la oficina de Festín Para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale, saluda a May de mi parte Espe, no creerás que corre peligro No, hombre A no ser que sepa A no ser que sepa Que nosotros somos Spider-Man Pues O Peter Parker Me refiero Ahí sí que tendríamos un problema ¿No? Vale, vamos a subir De... O sea, vamos a pillar la habilidad Esta que quería Hay habilidades que todavía no he No he realizado, tío O sea, que he desbloqueado Y no he realizado O sea que Ojito con ello Me cago Vámonos Vámonos Se llama Miles Morales ¿De qué me suele ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento Ah Hablamos en el funeral Es un chico listo Solo que Ahora está Yo conocí a un chico así Estar ocupado Me venía muy bien Quizá A él le pase igual Ten el número de su madre Gracias La llamo Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad Tengo un rato antes de ir a trabajar Daré una vuelta A ver si puedo hacer algo por aquí Para ayudarte Ah, no No hace falta Lo sé Es que quiero Debería mirar al despacho de Lee Ha quedado todo bien Pero realmente lo que quiere Es sacar información, ¿eh? Y tía, a mí lo que le tiene que decir Buscate un trabajo O algo Aguantando El despacho está cerrado ¿Cómo entraré si...? Pues muchas gracias Un cabezazo, amigo Meten un cabezazo Vale, a ver Quizá este aquí Con este ya valdría Ok Pues yo no distingo ahí nada O sea que Tú me dirás A cojones Yo soy imbécil, ¿eh, gente? Soy imbécil Lo comprendo Pero el número de cuenta Está en el despacho del señor Lee Al que no se puede entrar Le llamaré En cuanto consiga la información Vale Vale ¿Y ahora qué? Su despachito Su despachito que... Mientras me colaba Debería estar al otro lado del altar Los padres de Lee Parece que hay una cerradura en el marco Uh, pues sí Creía que los padres de Lee Le habían abandonado ¿Por qué dedicarle un altar A la gente que te repudió? No sé Tengo curiosidad Sobre la historia De Lee Esta nota parece para mí Hmm Pues sí Lee se preocupaba de verdad por May Creo que ella está fuera de peligro Vale Uf O sea Entonces el tío Tampoco es tan malo Bueno Es malo, ¿no? Pero ¿Por qué es malo? Seguro que encaja en el retrato Lee parece En un dilema Casi como si no quisiera Seguir este camino O sea Pero ¿qué hizo Norman? O sea ¿Qué le hizo Norman Para que Lee Estuviese enfadado con él, ¿no? Ni idea, tío Pero Parece que no hay más nada O sí Mira otra Otro tablerito de ajedrez Que por cierto A ver Pare Ah, no Esta Tío, lamentable Está exactamente igual colocado Igual Idéntico Que el otro ajedrez O sea, no se lo han currado nada Pero bueno Pero bueno Ok Eso tendrá importancia En la historia Seguro Y yo creo que Lee Tiene ese equilibrio Amigos De ahí que haga Estas cosas ¿Una especie De cerradura? Sí ¿Y ahora qué? Blanco y negro Como veis O sea Equilibrio Y como Vale Mover Parece correcto Ok Y ahora se tienen que alinear ¿No? Ahí Del tinón Vamos Que si no lo consigue Peter Echa la puerta abajo Y ya está O sea que Tampoco habría muchos más problemas Fijaos las armas Esas extrañas Esa es la gran pregunta Me encanta tío Peter ahí con la ciencia Mola Siento crecer Mi poder Se alimenta De mi ira Mi padre diría Que he perdido El equilibrio No entendería Que La única forma De luchar Contra un monstruo Es convertirse En uno Se refiere A A Osborn Muy chungo Me gusta el reflejillo Hablando de reflejos Hay que Peter no se refleja En los espejos Lo cual Es bastante Curioso Y aquí A tope Con él Vale Parece que no hay nada Más Pero tiene que haber Algo más ¿No? O sea Esto no lo había visto Esto nos ayudará A descubrir Cuáles son Los planes De ley Vale Pues tarde Para destruir pruebas Yo diría Que para matar Al que Estuviera aquí Amigo Pero bueno No, no, no No bajen No bajen Por favor Si la policía Hubiesen Encontrado Esto No quiero ni pensar En las consecuencias Y tanto Y ahora ¿Cómo salgo de aquí? Hombre Yo quitaría esto Ahí está Perfecto Vale Me gusta Me gusta El estilo Del juego Porque tienen También su intriga Y no se hace Tampoco Coñazo Como en otros Juegos Que tiene su típica Historia Venga Ahora Sigilo No se que Hombre Señor Lee Creí que estaba Afuera Has encontrado Lo que buscabas Martin Has vuelto Dame eso Gracias Y me vuelvo A ir dentro de poco Necesitaba algo De mi despacho Ya sabes Lo del ayuntamiento Si Trágico Peter estuvo allí Tuvo mucha suerte En un meeting De Osborne No sabía Que eras fan Bueno Estáis a salvo Que es lo importante Amén Los terroristas Siguen por ahí ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú Ni Mei Debéis preocuparos Siempre y cuando No se os ocurra Meteros donde nos llamen Bueno Debo ir ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo La tía Mei Me mola también Bastante Yo creía que el villano Iba a ser muy plasticoso Muy lamentable Y la verdad Es que tiene su puntillo Me gusta Me esperaba Pero mucho menos Del villano Y muchísimo Y también Menos De él De lo que viene siendo Del juego Y de la jugabilidad Por supuesto Un momento Lo ha controlado Los ha controlado Y vámonos Sí señor Mola Completo Otros 3000 Aquí esto va De subir niveles ¿No? El juego este Este juego va De subir niveles ¿No? Pues toma Otro nivel Nivel 18 Ya Hace un momento Estaba en el nivel 12 Y ahora estoy Y ahora estoy en el nivel 18 Pues genial ¿Qué quiere que te diga? Misión cumplida Por fin tengo pruebas Ve al centro festín En Chinatown ¿Y qué encontraré? A una señora La mar de maja Llamada May Parker Y cosas muy raras Ocultas en el despacho De Lee Pero escucha Tiene planeado Otro ataque ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé Pero creo que piensa Usar algo llamado Aliento del diablo Suena Destructivo Un poquito Una sustancia Creada por Oscorp Una especie de bioarma O algo así Tengo una carpeta Llena de información Pero la necesito Enviaré copias En cuanto pueda Vale Iremos a su despacho Si las pruebas Se sostienen Emitiré una orden De búsqueda Vale Uy Uy ¿En mitad de algo? ¿En mitad de qué, amiga? ¿Viste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción ¿Cómo? Unos sin techo La mar de simpáticos Me han atacado El tema es que tenían Los ojos brillantes Y me acordé de que Yuri Me comentó algo parecido Sobre el guardia Que liberó a Soker Así que Soker Trabajaba para Lee Todo está conectado Todavía hay más Pero ya lo hablaremos Durante la cena Vale Hasta luego Pues yo que sé, tío Lo que a ella le gusta No sé Sí, debería ya conocerla, ¿no? O sea, me imagino Me pilla un poquillo mal Verás Es que tengo una cena ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere Tienes que ver esto, Peter Vale Allí estaré ¿Significa eso Que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse Aunque siga un rato Ya sabemos lo que Lo que tiene, ¿no? Ya sabemos lo que tiene Doc Esto se está poniendo Muy chungo, ¿eh? Entre que Peter No tiene tiempo Sí, crucemos Otro edificio más Sí, señor Vale Vamos a ver Lo de Es que aquí Esto va a explotar De una forma Gente Esto va a explotar De una forma Que va a ser Flipante Y yo lo primero Que he pensado Por cierto Es Que haya Un segundo juego Realmente Que todo esto Sea el terreno Para un segundo juego Que podría hacerlo Perfectamente Donde se ven Los enemigos principales Se tiene un combate No sé qué Nos cargamos Al villano principal Pero Los otros villanos Que están ahí Como Reguleros Pues como que Pasan a un segundo plano ¿No? Y cobran importancia En el siguiente juego Para mí Sería eso Pero bueno Vale ¿Dónde está la mochila? Aquí está Del tirón Vale Continuamos Por donde íbamos Y Vámonos Que nos vamos Que está A 1200 metros Pero vamos Eso no es nada Tú Es que Madre mía Fite si va rápido Spiderman Pero bueno ¿Y esto qué es? A este hay que cargárselo Pero ya No 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 Atrás Vale Amigo mío Chaval A cagar amigo No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado De De botones Venga Uno menos Y Por aquí queda Otro Espero que esto No se entrometan Contra mí Ahí está Eso era lo de lanzar Y esto era Y esto era No sé tío No sé cómo era La ciudad ahora Es zona de guerra Zona de guerra Es decir poco tío Pero mola eh Mola bastante Quería hacer que girase tío El enemigo Pero Como que no he podido Ojo ¿Habéis olvidado las llaves? Pero esto ¿Qué es? Esos tíos Le ponen muchas ganas Pero no se saldrán Con Buenísima Venga Uno menos Enreda tres Enemigos Sí Ya tarde amigo Venga Continuemos Alleramiento fallido Bueno Es lo que hay No se puede hacer todo Vale Estamos ya cerquita Venga Perfecto Estamos yendo Al doctor Octopus Octopus A ver Que es lo que ha creado Que van a ser Los seis brazos O igual no Igual lo dejamos Para un Spiderman 2 Que Por mi encantado Por mi Encantado Si se deja Para un futuro juego El desarrollo De ese personaje Y demás Porque son muchos personajes Tío Si es prácticamente Todo el mismo sitio Y todo igual La verdad Se ha dicho Por cierto Aquí habrá Sí 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 Aquí está esto El minijuego Vamos a hacerlo todo Gente Lo siento Pero lo vamos a hacer todo Podéis pasarlo Para adelante Sustancia desconocida Encontrada Vale Ok Una de cuatro Vale Esta Si a priori Yo diría que aquí ¿Por qué? Pues yo que sé No lo sé Realmente ¿Por qué? Es ahí Porque había visto Esta No Pero esta No tiene sentido Aquí A ver Voy a quitar 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 Todo A ver Tenemos una de cuatro Tenemos una de cuatro Sí Que sería Esta Y esta Sí Voy a hacer las cosas De momento Luego tenemos Una de tres Y otra de uno Que también sería esa Vale Esta la veo Importante Esta Esta aquí Vale Esta aquí Podría ser perfectamente Y ahora una de tres Como por ejemplo Esta ya estaría Vale Esto yo creo que es así Sí o sí Y estas dos Pueden ser Pueden estar equivocadas Luego Esta Podría estar bien Aquí No A no ser A no ser Que no Sea Y punto Pero en cambio Esta Y Y Y esta No Esta no Quitar Y esta Sí que está bien Y ahora pues Simplemente se coloca ¿Cuál era tío? Se coloca Es ¿Cuál coloco? Eso Esta que no la veía Aquí Y esta otra Aquí Y ya estaría Vale Es que sustanciales Bromuro Un candidato decente Para una interfaz De tejido directa Pero creo que Podríamos mejorarla Vale O sea Se han Currado Hasta las conversaciones Y todo Tío Mola Bastante Este ¿Qué pasa? ¿Que es más Complica ¿O qué? Pero la estructura Es muy original ¿Qué es esto? Buah Chaval Buah Chaval Este Más este Tenemos que Pillar Uno Que sea Podemos Pillar Este Ahora mismo Y pillar Este Otro Vale Y eso Ya estaría Y yo creo Que así Podría estar Bastante bien Digo yo Luego Tenemos Esta Otra Que esta Yo creo Que va a ser Clave Y vamos a poner Una Aquí Si Por ejemplo No No Esta No No puede ser Esta No puede ser Pero bueno Vamos a probar Esta La podríamos quitar Por otra Que sea simplemente Esta Y ya estaría Genial Nanocelosía De grafeno Genial Vale Siguiente 300 puntos de experiencia Algo Es algo Que al final Ojito Poco a poco Llegamos a mil y pico Que está jugando Con superconductores Vale Una de tres Mira este Uh genial Este nos vendría Muy bien A ver Lo típico sería Que fuera aquí ¿No? Además tendría Que ser aquí abajo El problema es Que no puede ser ahí Y punto Esta no Esta no sirve Para nada Amigos Esta en cambio Yo diría Que podría servir Ya sea aquí O en el otro En el otro Yo diría que tampoco Podría servir Sería prácticamente imposible Esta en cambio Si podría servir aquí Uniendo Esta Otra Ay Perdón Esta otra no No Esta otra no Esta otra No sé por qué He cogido la otra Había apuntado a esta Luego Estaría Esta otra Que sí Que estaría bien aquí Y la siguiente Uf Uf Podríamos tener Problemitas Necesito una de tres Que no tengo Si tengo Si señor Justito Justito Al final Genial Yo intento Siempre Quitármelas Más fáciles Para descartar Estupendo Estupendo Lo que pasa Que luego Nunca lo veremos ¿No? Test de material Candidato A ver Un tipo De polímero Vale Así a priori Puf Así a priori Así a priori Me puede explotar La cabeza Amigos Esta por ejemplo Esta por ejemplo Si Esta sí Esta sí Que podría Amigos Vale Una vez Hecho Esa Habría Otra Interesante Que hacer Que podría ser Esta Más Esta Más Aparta ¿Dónde está la otra tío Que había visto? Bueno Esta también se puede Pero esta es Que Si No tendría sentido Aquí al menos Y en esa ¿Qué? Uy Uy Esta es aquí Seguro Así que Me falta Una Amigos Me falta una Que esta Pues no puede ser ¿No? Buenísima Esa Ojo Ojo Claro que puede ser Que no me había fijado Esto es alucinante Un polímero Que se repara solo Esta cosa Podría sobrevivir A casi todo Ah A lo mejor Estoy desbloqueando Trajes Porque molaría Mucho eso ¿Eh? Estar desbloqueando Trajes Pero no Por desgracia No Vale Voy a Mantener todavía La experiencia Porque esta podría ser Interesante La del remate Esta Creo que está Muy bien A ver si la usamos Vale Esto he hecho Luego Nos faltaría Nos faltaría Algo más A ver Esto No lo hemos Escuchado Nos hemos Centrado En la sustitución De extremidades Conectar nervios A extremidades Amputadas Y replicar Las funciones De miembros perdidos Pero Y si en vez de eso Le diéramos A la gente Algo nunca visto Ojito Ojito Que aquí viene La locura Sacado de la mente Desligarnos De estos cuerpos Con los que nacimos Y desatar El increíble Poder De nuestras mentes Se le fue La olla Amigo No vas a comentar Nada Peter Me hubiese gustado Que hubiese comentado Algo La verdad Pero bueno Ahora lo veremos Ahora veremos El trabajito De Otto Maldita sea ¿Por qué cometo El mismo error Una y otra vez? No se puede confiar En Norman Osborn En todos los ámbitos Si Norman Tiene la oportunidad De sacar provecho De la pérdida Del otro Lo hará Es exasperante Algún día Cambiaré las tornas Le enseñaré a Norman Que es sentirse pequeño A indefenso Dock tiene más pasado Con Norman Del que ha contado Y tanto Vale Por aquí no hay nada Pero por aquí Tiene que haber algo más No me interesa ir ahí A ver Que más Podemos escuchar O mirar El cabo segundo Texidor Perdió un brazo En un país extranjero Y ahora quiere volver A abrazar a su hija Y lo ha conseguido Y lo ha conseguido Supongo Porque se llevó En nuestro brazo Y además Norman Le pagó otro O sea Y supuestamente mejor Así que Lo ha robado Lo ha robado Mira Mira Lo ha robado Y nadie se ha enterado Ha estado ocupado Esto es solo El principio ¿Sabes? Hasta ahora Había enfocado Las prótesis Desde el ángulo Equivocado ¿Para qué hacer Que la gente Vuelva a ser Como antes? Si podemos Hacerla mejor Exacto Fijaos el plano Que tenía ahí ¿Listo? Espérate No se ponga violenta Ahora Que no debería No hay palabrotas Es todo Marvel Disney No sé a quién No le va a entregar Su voto Tengo la costumbre De hacer chistes Malos Cuando estoy tenso El chiste Es bueno Parker Y tanto Soy yo El que saca Las cosas De quicio No No importa ¿Por qué No descansa? Recogeré Todo esto Y probaremos Luego Otra vez Lo noto Una mezcla Entre Spiderman La trilogía Y la Doología ¿Puedo preguntarle algo? ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman No le cae demasiado bien Éramos compañeros En la universidad Nos hicimos amigos Y montamos un negocio Los dos soñábamos Con cambiar el mundo Pero no de la misma manera Espere ¿Estaba en Oscorp Cuando se fundó? Bueno El nombre es en parte Por mí Durante el máster Todos nos llamaban Las Os Si a eso Le añades Corp Te queda un nombre Pegadizo ¿Y por qué Lo dejó? Norman Se obsesionó Con la genética Con un proyecto Que podría llamar Poco ético Hubo varios Abogados De por medio Decidí irme Y pedir la liquidación Pero el dinero No me duró mucho Y ahora vivo De subvenciones Como este proyecto Fracase Tranquilo Funcionará Deje de que Lo arregle Un poco Haré más café La presión de Peter Tendría que ser flipante ¿No? Ejecuta un diagnóstico En la unidad de control Podría ser un corto ¿Qué le pasa a esto? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, que tú lo que quieres Es que le cambie esto Ok Vale, ahora mismo estamos Voltaja a conseguir 5 8 Ah, ok Vale, 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 vale Ok, perfecto Pues ya estaría Ahora sí Vamos a colocar Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ahí Ahora Uy Lol Esto no se puede quitar Espérate, espérate Aquí hay algo mal Aquí hay algo mal No, pero esto lo necesitamos Pillar sí o sí Además Esto no entraría así Tiene que entrar así Y esto sí se puede quitar ¿No? Vale, pues entonces estaba bien como estaba Me cago en No, 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 no No está bien como estaba Vale, este sí se puede quitar Pero entonces no O sea, soy imbécil, ¿no? Me imagino Porque vamos Ok 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 Menos 4 no, era menos 3 Si no me equivoco Y Ya estaría ¿Por qué no pruebas tú ahora? Tenía como Parkinson El colega Uy Lo conseguimos Pues ahora A la interfaz neural No cree que es ¿Es demasiado para uno solo? ¿Volverá con todo? Viendo el desastre de hoy Diría que no Aún no he encontrado otro trabajo ¿Pero los fondos? Lo sé Y no pasa nada Ya me apañaré ¿Qué más dan unos dólares Cuando quieres cambiar el mundo? Y brindo por ello Muy bueno tú Muy bueno Una pérdida de MJ Te está esperando Con Con la comida Amigos Que tú me dirás Tiene que estar Enfadadísima Que por cierto ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo ya una hora Gente Vamos a dejarlo Justo 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 Por aquí No doy tiempo a nada No doy tiempo a nada Ni siquiera a ponerme el traje Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por apoyar La serie Los que la ven Y la apoyan Por supuesto Y nada Muchísimas gracias Por estar ahí Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós